Muy buenas que tal, se cambian a 399 y ya que estamos en un nuevo capítulo de Sky Factory Primero que nada, darles las gracias chicos por la ayuda de ayer que me lié con esto, con lo de la guadaña Y de verdad, muchísimas gracias por ayudarme, la verdad que os agradezco un montón Primero todo el apoyo que me dais siempre, todos los días Sobre todo a los que estáis ahí, siempre comentando, ayudándome, dándome consejos Muchísimas gracias, y bueno pues lo que habíamos fallado ayer era en esta crucecita de aquí Que no me fijé bien y que, esto voy a tener que guardarlo por si acaso me haga falta más adelante Y que esta crucecita, hay dos crucecitas y la que nos hacía falta era la más grande Yo directamente pensé en que, vale esto lo guardamos por aquí, por si nos haga falta más adelante, quien sabe Y directamente pensé, por cierto hace falta más acero entonces para hacer la cruz grande A ver, lo habíamos guardado aquí, vale Entonces yo directamente ni me fijé, ni me fijé en que había otra crucecita más grande Y bueno pues ahí, ahí donde fui, donde metí la gamba Así que vamos a, joder tío que me hace falta un pattern Es que, no me gusta, esto del, a ver aquí, vale Esto del almacén aquí debajo, a ver no está mal pero Hay que hacer un cierto recorrido Pero bueno, o sea, es que si no, en algún sitio tendría que estar Y tampoco está en mal sitio Era esta de aquí tío, que mal que no me fijé, de verdad Bueno, pues Bueno, menos mal que tengo que coger la piedra aquí No sé si tenemos hasta eso, no sé si tenemos, vale, si tenemos para hacer Yo creo que sí, aluminio un brazo suficiente Aquí hay algo más de molten steel, de acero líquido Así que a lo mejor nos da, no creo, la verdad, no creo que nos dé Eh, hacemos la parte esta, lo hacemos de piedra Vale, esto lo volvemos a guardar La piedra, es que no lo puedo guardar Bueno, la piedra me la quedo Y vamos a poner la pieza esta grande aquí Y que lo rellene con el aluminio en brazo Vale, perfecto, da Esto ya no lo necesitamos Por cierto, es que, es que, que cabeza la mía Que cabeza la mía A ver chicos, es que Siempre hago un repaso de, de lo que hago en, entre capítulos Y hoy no lo hice, a ver Primero tenemos esto de aquí, vale Que está, mmm Está todo perfecto ya O sea, al máximo Esto de aquí hay algunos cuadraditos que podríamos aprovechar Pero, a ver Eh, tampoco es que necesitemos mucho esto Y además hay bastantes aquí De caña de azúcar Así que no, no creo que Que sea necesario molestarme para Para cubrir esto Estos bloquecitos Así que, bueno Zanahoria, empecé ahí Darle con la regadera Para que, para conseguir toda la zanahoria Y nada, mejoré el rango Que nos hacía falta un poquito Esto no he tocado nada Porque necesitamos la guadaña Y por último pegué el currazo El currazo, la verdad Porque estuve un buen rato ahí De construir este Eh, la estructura del spawner De terminarla Eh, también me pegué el curro De cambiar las vallas, vale Porque quería hacer unas vallas guays Y como, utilicé estas Las de abedul Bueno, no es que sean unas en concreto Sino que les puse la textura del abedul Porque ya habíamos utilizado esta Eh, mira, mira, mira Nuestro amigo Ronaldo Que vuelve Si señor Se daba por perdido Ya, amiguito Eh Entonces, quité las que estaban Eh, también Completé este cuadradito aquí Que estaba aquí Medio molestando Y bueno, reemplacé las vallas Pues Para tener Además porque no se pueden unir No se pueden unir Estas y las viejas Eh, hasta aquí Completé el suelo aquí Lo cambié De tal Esto no lo hice Porque A lo mejor queda mal Completar Todo esto de aquí De este suelo Porque esto se va a quedar así Eh, se va a quedar así No, no le voy a hacer Absolutamente nada Y por aquí Y por aquí tenemos aquí El spawner Como sería por dentro Esto no está terminado Ni mucho menos Tiene 5 de altura Pero porque Justo a este nivel Es donde vamos a poner Unas Escaleras Unas 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 cintas transportadoras Que así no me sale Para Para los mobs Para que se acerquen aquí Y los maten Y Entonces se quedaría Con 4 de altura Esto lo podemos quitar Por cierto Eh, que lo había dejado Para construir Pero ya no nos hace falta Además tenemos una escalera Aquí por fuera Esto lo puse aquí Para cerrar la entrada Eh, esta escalera Para subir arriba Porque no nos hace falta Subir arriba Y Pues bueno O sea Hice un poco más Ancho Por ese lado Y un poco hacia atrás Yo creo que Más o menos Tiene un buen tamaño Y nada Tiene todo esto A dos niveles de altura De Por si acaso Yo que sé Explote un creeper Espero que no Por favor Se abre un hueco Salga unos esqueletos Y no empieza a disparar Desde allá ¿Vale? Era simplemente por eso Para que Un poquito más de protección Y bueno Eso es lo que hice Se hice rápido Pero Estuve yo mi ratito ahí Eh Estuve mi ratito Trabajando en eso Bueno Vamos a seguir con esto A ver si lo terminamos rápido Hacemos ya la guadaña La mejoramos con la pislazuli Vale A ver ¿Cuánto? Yo creo que necesita Como 3 lingotes más Eh 3 lingotes más Si Yo creo que con 3 Va bien Espero O O le pongo otro para asegurar Le pongo otro para asegurar Ya si no Luego nos estamos esperando aquí A que se haga Pues lo de la guadaña Importante Porque Porque nos va a ayudar A ayudar a A continuar con el Magical Cross Dentro de poco Magical Cross Si Inventada la mía Con el Magical Crops Porque Lo necesito para Para forzar un poco más El Magical Cross Para que crezca Todo más No para que crezca Más rápido Para que crezca más rápido Tenemos la agregadaria Pero bueno Que nos dejen Más semillas Y así podamos expandir La 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 cosecha Eh Por lo tanto Me hace muchísima falta eso Y Joder Tío Que bug Ahí Vale Con el Spawner Vamos a ver si esto No Todavía no Bueno Es que Se acumularía arriba Así que Habría que bajarlo De dos formas Vale Son cuatro lingotes Espero que dé Espero que dé Por favor Y ya completarla Por cierto Si Sobró Creo que sobró Un par de ellos Y hay que ir a buscar La pizla azul Y tío Se me olvida ¿Cuántas Vueltas he dado ya Para venir aquí Tío Una burrada Vamos a coger dos Stacks Y no sé si les utilizaré Todos Los Los dos Stacks completos A lo mejor Si a lo mejor No No se sabe Vale Aquí Y venimos aquí Ahora a la Turford Por favor No me des problemas Perfecto Ya lo tenemos Todo de acero Así que Tiene bastante duración Durabilidad Eh Bueno Se puede atacar Tiene Lo que Lo que tiene Guay también Que tiene un 3x3 Es decir Si tenemos Tres cosechas aquí Le damos al centro Pam Y nos la quita Las 3x3 Así que guay Y la mejoramos La mejoramos Por cierto Esto es mejor Hacerlo con Con bloques De lápiz lazuli Eh Voy a hacer varios bloques Y si no Los deshacemos O sea O sea Todo lo que pueda Si no Si no lo usamos Los deshacemos Vale Aquí Tenemos nube de lápiz lazuli Y ahí tenemos lag Pero tenemos lag Eh Suerte Nivel 1 Uff A ver Es que Es que no se Es un Es un gasto importante De lápiz lazuli Eh Hostia Ah Vale Se me vino aquí Porque eran 2 stacks Son 100 Vamos allá Creo que los voy a usar todos Y nos dejamos de tontería A ver Que en magical crops Es lo más importante O sea En el magical crops Ahora mismo Es esencial Te voy a ver Vale vale Ya salió Saqueo 1 Y suerte 2 Y suerte 1 Vale Ahí Vale Pues con esto nos quedamos Se puede mejorar todavía más Eh Pff Pero son stacks Y stack Y stack De Esto ya lo probaré Y yo Lo que quiero dedicarme Hoy Es con El spawner Que lo adelantaron bastante Y no tiene que estar Adelantando fuera de vídeo Así que vamos a ello Lo de Bueno pues Lo de La guadaña Pues no tiene mucha ciencia Simplemente Ponerme ahí Con la regadera Como un tonto En plan Venga Venga Crece 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 Así Hasta que salga Y nada Quitarlo con la regadera Y a ver Ya les diré Como funciona Si funciona bien Si tendremos que gastar Más lápiz azul Etcétera Bueno Necesitamos Para el Eh Vale La fuente de energía Fuente de energía Podemos usar carbón Y ya está Pero Solar Pero Estaría mejor Hacer algo de esto Autónomo A ver Recomendaron El solar Generator Pero Generador solar Del extra Utilities Pero no me gusta mucho Porque Primero no es muy eficiente Da poca energía Entonces Bueno para cosas Que necesitan poca energía Va bien Ahora mismo No tenemos nada Que necesite poca energía La verdad Y que solo funciona Como por la noche Por la mañana Se carga O sea No se puede cargar Y descargar a la vez Entonces es un poco Y además que Es que uno de estos Necesita nueve diamantes Tío A ver Tenemos diamantes Pero no para gastarlo En cositas de estas Prefiero gastar carbón Pero este Solar flux Del solar flux Panel solar Puede estar interesante Necesita aluminio En aluminio Tenemos bastante Vale Lo que pasa Es que hay que ir Mejorándolo Ya este Tiene uno Ya tiene esto Un poco más Que son Crafteos Complicados Podríamos estar aquí La vida Y claro Digo yo Que la generación Será Dos de Reston flux Por tick Es decir Como Más o menos Cada dos segundos Genera Genera Me imagino Que transferirá Y generará la vez Digo yo Entonces Que no se También se puede Me imagino Que se podrán Combinar varios Es que esto No he probado nunca Entonces Vale También nos sale Esto A ver Cuáles son las mejoras Incrementa La cantidad De RF Generada En un 5% Y decrece Lo que devuelve La escala De devuelve Máximo 8 Genera Más RF Con Con poca luz Ambientes de poca luz Pero menos Con mucha luz Distribuya energía A una máquina Una máquina Conectada adicionalmente Incrementa El radio De transferencia En un 10% Incrementa La capacidad interna En un 10% Y acumula Energía De los Vanilla Funnays De los hornos Del vanilla Normal Y esto es Blanco Brave Crafting Component Vale Eso solo para Componer Mira Aquí tenemos otra No Esta es Delenderio Y otro Delenderio Cálula Fotovolcárica Avanzada Y esto es Una Normal Salida Restonflug 10 de Restonflug Produce energía Durante las horas De luz Debe colocarse De cara al cielo Y sin ningún obstáculo Entremedia Entre el cielo Vale Y este Pues 40 Estos generan 2 16 64 Y a este Puede ser interesante Este nivel Porque ya este Crafteo Ya este Crafteo Arcilla La anterior Es que son Crafteos Complicados Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Acabo de liar Como ninguno A ver Lo que vamos a hacer Es centrarnos En las otras máquinas Dejamos la energía pendiente Porque estoy entre Utilizar Esto O O El generador De carbón normal O podemos hacer Una combinación De las dos Porque aquí Porque aquí tenemos Gornos generadores Vale Entonces bueno Aquí teníamos preparado Para hacer un crafteo De 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 este nivel Vale Del siguiente nivel Por eso tengo 8 Pero podría utilizar Uno en esto Vale O utilizar los combinados Ver Cubrirnos un poco Las espaldas Sabemos que esto va bien Lo que pasa Que produce carbón Y a la vez Podemos probar Los solar panel A ver Que tal van Así que Lo dejo un poco pendiente O para el próximo capítulo O entre capítulos Porque los crafteos son complicados No vamos a pegar todo Lo que queda del capítulo Con esto Así que Nos nos pegamos Nos concentramos en En otras cosas Como las Cintas del transporte Voy a utilizar Las del Openblock La del Openblock Perdón Porque también El extra utilities Tiene unas Pero no me gustan mucho Prefiero las del Las del Openblock Más sencillas Y para toda la familia A ver Si la encuentro Claro Porque Si no la encuentro Esto que es No Esto no es Si la encuentro Porque no la veo Por ningún lado Es que no me acuerdo El nombre Y creo que está en inglés Ah no A ver Entonces pongo Cinta Vale Esta de aquí Vale Estas son las Ah no Son las del Mine Factory Reloj Estaba confundido Y esta es la que quiero Joder Me confundí por completo O sea La cinta del transportador Que me gusta Es la del extra utilities Y la que no me gusta tanto Es la del Mine Factory Vale Tenemos que craftear Raíles Así que Hierro 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 Y hierro También resto Porque el crafteo es A por 8 Yo creo que con medio stack Vamos a hacer medio stack Por ahora Son pocos yo creo Porque la superficie Es bastante grande Pero medio stack Bueno Que medio stack Joder Es como un por 8 Es un por 8 Vamos a hacer 8 crafteos Esto es un stack Pues vamos a hacer 16 Si Porque más o menos Pensando Va a ser más todavía Yo creo que vamos a tener Que usar otros 16 Pero Vamos a tener que utilizar Al final 4 stack Más o menos Por lo que me costó Hacer el techo Más o menos Mira aquí tenemos Otra cinta transportadora Pero no Voy a lo seguro ¿Vale? Voy a lo seguro A lo que me A lo que conozco Como dice el dicho Mejor ¿Cómo es? Mejor Malo conocido Mejor malo conocido Que bueno por conocer Vale Palito 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 Voy a calcular El crafteo exacto Porque no me gusta Tener raíles Porque si No me gusta Tener raíles Por la cara Vimos que íbamos a Utilizar 16 De resto ¿Vale? Así que ya Por aquí tenemos ya algo Colocamos raíles Es que se me va a quedar Corto Vamos a ver Lo que sale de aquí Aquí Salen dos stacks Y se me va a quedar corto Así que Lo dicho Voy a hacer Uy Me sobra uno Aquí Otro por aquí Y Otro Aquí Otro más de raíles Yo creo que con esto Ya ajustamos un poco más Lo que nos hace falta No sé si sobrará Yo creo que Falta Yo creo que aún así Falta Por mi intuición Ojalá Ojalá Me equivoque Y sobre Vamos a ir colocando Las cintas transportadoras Para que vean más o menos Cual es mi idea De esto Por cierto Creo que No spawnean Zombie Si Si spawnean zombie Vale Esto es No al revés Al revés A ver Mi idea es Coger Y hacer Vale No sé si No sé No sé que hace con la iluminación Vale Mi idea es Hacer algo así Todo para allá Y que Por ejemplo Pues yo que sé Pues a esta altura Pues que lo vaya mandando Aquí Que los vaya mandando ya Hacia el centro A ver Por aquí 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 Y otro También por aquí Un poco coñazo Colocar esto Porque Lo tienes que colocar encima Para que Vaya en la dirección Que tú quieres Y Un poco coñazo Entonces Todo esto Lo colocaríamos así Vale No sé Ya lo verán Mejor terminado Pero es Como que Todos los mods Por aquí Vayan aquí Así Si salen por aquí Vayan hacia el centro Vale Esto se vaya cerrando Y por aquí habrá Se quedarán como por aquí Mediados atascados En plan Hostia No puedo salir Me imagino que haré Dos Un pasillito de dos Es decir Esto Para que se hagan una idea Otro A ver Otros cuatro por aquí Para calcularlo bien Aquí Y aquí Otro por aquí Otro por este lado Vale Vale Ya lo tengo calculado Bueno espera A ver Es que Lo quiero hacer simétrico Seis, siete Seis, siete Bueno Vamos a dejarlo Con tres de Con tres de altura Esto será así Algo así Aquí Todo esto Se irá por aquí Yo creo que con El mob grinder Utilizaremos Bueno ahora lo veremos mejor Cuando pensemos en la otra máquina Pero yo creo que No, no, no Esto está mal Esto no lo quería poner así Vale Y por aquí será De esta forma A ver Sale bien Si Vale Lo puedo Crastear Lo puedo colocar así Que sale bien Vale Es decir Que todo Y esto continuaría Así por aquí Vale Por todo esto Entonces Por que todos los mods Se vayan moviendo así Y se vayan moviendo Por aquí Vale Es que tenemos que pensar bien En las máquinas Porque hay bastantes posibilidades Entonces por aquí Esto continúa aquí O sea Si por aquí aparece un mod Se mueve así Y luego va hacia aquí Aquí habrá un 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 mod grinder O algo de eso Que mata a los mods Y que consiga Y Y Y Y conseguir las cosas Eh En principio Bueno Ya veremos Esto Esto lo veremos ahora En la máquina Que lo utilizaremos Entonces Toda esa sería La Estructura de esto A lo mejor Pues por aquí En el centro Por estas zonas Donde pondremos Los spawners Quiero saber Me gustaría Al menos Creo que no tengo Vale Ven Que aquí Aparecen mobs Vale Porque las otras cintas transportadoras Creo que no spawnean mobs encima Porque no son bloques Vale Estos son bloques Por lo tanto Hacer bloques Vale Tiene una cierta cualidad Que es que Nos mueven Pero hacer bloques Pueden spawnear encima Los otros no son bloques Son como una capa Como si fuese una capa de nieve Vale Pues lo mismo Entonces creo No estoy seguro Pero casi que seguro Que justo encima No spawnean Por cierto Creo que me va Voy a tener que Crastear más Cintas transportadoras Porque viendo la que he utilizado Y lo que he cubierto No da No me salen las cuentas Voy a tener que Crastear Otras 16 Otras 16 Crasteo Entonces Lo dicho Aquí si pueden Spawnear Y puede spawnear Cualquier tipo de mod Vale Igual que está saliendo Ahí Por lo tanto Es un buen sitio Para hacer esto Entonces Estaríamos matando Mobs que salen Naturalmente Que saldrían naturalmente Por lo tanto Es una ventaja Porque la Porque por ejemplo Una maquina que vamos a usar Para spawnear Es del Mild Factory Y necesita Como líquido de zombie Vale Que se Produce Matando zombie Entonces Para conseguir Este líquido Y que sea Rentable Tendrán que Spawnear Zombie De forma normal Bueno Voy a Crastear otra vez Esto Hacer otro Crasteo Porque me voy a quedar Sin Prefiero que Más o menos Sobre No estar loco Yo creo que con esto Ya da Yo creo Pero nada O sea Si Esto Si no da tiempo Yo creo que Lo podré hacer Que no va a dar tiempo Lo podré Colocar Fuera de Fuera de cámara Vale Si no estamos con un rollo Bueno Esto lo dejo por aquí Me quedo el resto En hierro y hierro Porque me va a hacer falta Para otro crafteo Seguro Y Ahora ¿Con qué lo matamos? Está Molino Pero Molino de cuarzo ¿Por qué pone Block Windel? Bueno Vale Vamos al My Factory ¿Cómo se llama Lo del My Factory? Eh Este No Este No Este No tampoco Tío Este Este si El triturador Vale Tiene este crafteo Vale Sencillito Este Está bien Vale Vale En general Consume algo Más o menos Cantidad coherente Eh Yo creo que más o menos Está bien Eh Te deja las cosas de los mobs No te las recoge Bueno Pero podemos conseguir Con el vacuum hopper Las podemos recoger Eh Lo malo es que no te coge la La ¿Cómo se dice? Me imagino que lo de loot bags Vale Las bolsitas Me imagino que eso Si te las También te las recogerá Pero Pero Creo que Me imagino Vamos La experiencia no te la genera No sé por qué Pero no te la genera Entonces Triturador Triturador Vale Ven que está solo eso Y ¿Qué otro nombre puede tener? Es que claro Como hay De el extra utilities No hay nada parecido Eh Vale Esto es bibliocraft Nada Big reartos No creo que haya nada Computercraft Ni idea Eh Enderio Pues no sé La verdad Spawner eléctrico Esto puede estar interesante De enderman De pollo Vacío Solo tiene ender Una cabeza Y chasis de máquina Contra el valor Lógico Zeta Cristal Esto podría ser interesante Vale Lo que haremos es una versión básica Por cierto Una versión básica Del Eh Del mod Del mod Del spawner Y lo iremos mejorando A cierto tiempo Intentaré poner Generador Zombie Generador Zombie Electrodo Zombie En lo que simplemente Funcionará Vale Rebana Y empalma Ja 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 Increíble Vale Tiene cosas interesantes Por lo que veo El enderio Para esto Eh Máquina de pintar Fabricador ¿Esto qué es? No Condensadores Nacional del tanque Estación de cultivo Monitor de energía Cargador Enorangro Tanque Es que me da pena Porque a lo mejor Puede haber algo De algún objeto A ver Si ustedes saben algo Que podamos utilizar Eh El spawner Por ahora Bueno Podemos Killer Joe Pero esto Necesitamos un atador De alma Un controlador Lógico Vial de alma Vale Yo todo esto No se como se consigue Exactamente Tenía que poder Aminármelo Y tiempo Muy poco Entonces Si ustedes saben algo Que sea muy muy bueno Que Que consuma poco energía Que te de Por ejemplo La experiencia Que te la suelte Eh Les agradecería Les agradecería Que me lo haces en los comentarios Porque me ayuda mucho Por ejemplo El enderio No lo conozco Nada Y sé que yo Dije que Me lo pondría con ellos Pero Eh No puedo sacar tiempo Me cuesta un montón Sacar tiempo Para Para estas cosas Del extra utilities No hay nada para esto Ya Lo estoy casi seguro Tenemos aquí Forbidden magic Esto es del towncraft Eh Iwana twig Esto es del tinker Immersive Fingeneria Es otra que no conozco Y puede tener cosas Lo que he visto Que son muchas Multibloques Son Máquinas multibloques Bastante grandes Entonces No creo que llegue A ver algo Para Para esto No No sé Mindfactory Es la que Vamos Probablemente A usar Openblock No hay nada Redlogy Esto nada Esto nada Statefactory Manager Nada Eh Tinker Construct Tampoco hay nada Eh Hombre También A lo mejor Del tinker Pero No sé A ver También lo que tiene El El de Mindfactory Es que te lo Mata De un Golpe ¿Vale? Porque no sé Si por ejemplo Del thermal Eh A ver Esto es towncraft Towncraft Seguro que hay alguna Otra cosa Pero claro Tampoco lo domino No sé exactamente Lo que tengo que hacer Para construir uno El autónomo Activator Me imagino que si le pones Una espada El golpea Pero claro Golpea Es decir Se van haciendo daño Los mods Por lo tanto A lo mejor Puedes provocar Que un clipper Explote O que un enderman Se teletransporte Lo más probable Que sea eso Entonces No te sirve Si se te van a estar Teletransportando Los enderman Por cada golpe No lo vas a matar No vas a conseguir nada Eh También está El apple Energistic No sé si hay algo Mmm Para esto Y poco más Hay aquí Eh Para ver Esto Del magical cross No hay nada Eh Del thermal Creo que Lo único Es eso Así que Voy a craftear Eh Además que podemos Hacer varias Yo creo Porque Podemos poner Varios bloquecitos Voy a craftear El del mine factory Mine factory Y Eh A ver A ver Era este Vale Oh Dos libros Dos libros Hostia El logro Tío Eh Dos libros Vale Necesitamos dos engranajes También Recepción Coil Seguro Vale Uno de oro Eh Inbar Dos Vale Necesito Otro De estos Eh A ver Inbar Dos Eh Un palito También Eh Caucho Por aquí Y cristal Cuatro de cristal Hostia Espera Pero yo tenía Había crafteado De estos Viste Casi me olvido Porque no está aquí Vale Está aquí Vale Eh Había crafteado uno Esto yo no me acordaba Mmm Pero Ya que estoy Pues crafteo otro Y nada Me lo quedo esto encima Porque seguro que Si Nos va a hacer falta Para otro Crasteo Segurísimo A ver A ver A ver A ver Esto lo voy a tener Que craftear También Vale El reception Coil Por ejemplo También Eh Ah Voy a tener que ir Arriba a buscar Eh A buscar Esto Son dos Libros Así que son Seis Bueno Me voy a coger Toda la caña de azuca Que queda de aquí Y ya me la llevo Para abajo Para hacer los libros Aquí Vale Eh Tres Y tres Son dos libros El cuero Ojo con el cuero Eh Que también Nos va a hacer falta Y Que más era Vale La espada La espada De Invar Y dije Y dije que al final Iba a ser También Uno de estos Ya que estaba Ya que había cogido Los materiales necesarios Pues nada Esto por aquí Reception Coil Creo que no me queda Nada Esto aquí Si Si Vale Perfecto Tenemos el crafteo Triturador Eh Y se nos acaba el tiempo Chico Vale Tenemos el triturador Vale Ya tenemos algo Falta energía Sistema de energía Eh Que le Que lo craftearé Entre Ahora mismo Entre capítulos También hace falta Y hace falta El spawner Vale Lo que vamos a hacer Para que spawnen Voy a utilizar Creo que eso Lo vamos a dedicar Al próximo Creo que voy a utilizar Al menos uno Para Eh A ver si lo encuentro Porque Aquí hay tantas Máquinas Creador No Creador no era Mmm Autogenerador Vale Dos esmeraldas Hostia Vale Esta gelatina Esta gelatina Puede ser clave Porque de slime No tenemos Buf 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 Vale La verruga infernal Tenemos Si Tenemos dos Tío Tenemos dos Que salió de casualidad De ahí Vale Mmm El spawner Al menos voy a utilizar Uno para este Pero también necesito Necesito Crema de magma O Eso de slime Eh Y necesito Una lágrima de gas Hostia Pero no Necesitaba también Cuatro Perlas de ender Tengo tres Necesito una más Mmm Vale Voy a hacer Voy a intentar hacer lo que pueda Pero vamos a tener que buscar Otra forma de spawnear Eh Mobs Así que A lo mejor me miro del ender Yo Ya lo veremos Así que Lo dejamos para el próximo capítulo Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós